Bienvenido a este vídeo, mi nombre es Verónica González y en este vídeo si te quedas conmigo hasta el final te voy a revelar cómo poder conocer el color de tu aura. En este vídeo vas a conocer qué es el aura y para qué te sirve. Te voy a dar dos métodos para que puedas aprender a visualizar tu aura. Son dos métodos sumamente sencillos que valen la pena conocerlo para empezar a practicar el saber el color de tu aura y finalmente vas a aprender a saber cómo identificar el color de tu aura y también poder ver en la práctica el aura de las demás personas. Primero que nada debes de saber ya a estas alturas que todo es energía y si no lo sabes hoy ya sabes que todo es energía y que todo carga con una frecuencia de alta vibración o baja vibración que hace que las cosas sean visibles o invisibles de acuerdo a la frecuencia en la que están vibrando. Entonces los colores, los números, todo lo que ves y lo que no ves es energía. Esto te lo comparto de forma rápida ya que más adelante te voy a explicar un poco acerca de los números y saber el significado que tiene cada uno de estos colores. Recuerda los colores también tienen vibración y estos te van a revelar información importante de tu vida. Primero debes de saber que este campo energético es algo que nos rodea a todos y venimos con él desde el día uno que llegamos aquí. Es una parte fundamental como parte del desarrollo de nuestra conciencia. El color de nuestras auras influye en cómo nos perciben las personas a nosotros y cómo percibimos nosotros a los demás. El aura es un campo de información. A través de este campo energético estamos transmitiendo información a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Se cree que es la manifestación de nuestra propia alma y sin embargo como es invisible a simple vista hay métodos que te van a ayudar a poder conocer los colores de tu aura y así acceder a la información que tenemos en ella. Es reconocer la naturaleza verdadera de nuestras almas. ¿Sabías que todo lo que nos rodea es energía y que no sólo existe un tipo de energía? Nuestra aura también tiene sus diferentes tipos de frecuencias energéticas que van de acuerdo al desarrollo de conciencia de cada una. Hay personas que logran ver el campo áurico de los demás desde muy pequeños. Otras personas trabajando espiritualmente logramos ver el campo áurico de nosotros mismos o de los demás. Si tú eres de los que no tiene el don de ver este campo áurico en ti o en los demás te invito a que pongas en práctica estos dos métodos para que puedas conocer el color de tu aura hoy mismo. El primer método que te voy a enseñar es el método del espejo. Vas a utilizar solamente un espejo y un lugar tranquilo y relajado. Es muy sencillo este proceso y lo primero que vas a hacer es tomar una respiración profunda y empezarte a relajar para que tu mente no interfiera en este proceso. Te recomiendo que estés en un espejo que sea lo más grande que puedas y estar a un metro y medio de distancia más o menos. Te vas a poner en una postura cómoda, puedes ser parado frente a él, que te empieces a sentir cómodo y simplemente empezarte a ver y puedes poner tu enfoque en esta área de aquí, el entrecejo. Quédate profundamente visualizando ese punto. Si ves que todavía te sientes estresado y no estás confortable, cierra por unos momentos más tus ojos, vuelve a respirar hasta que llegues a ese estado de estar completamente relajado. Después te vuelves a enfocar en el entrecejo como punto principal y base para todo el proceso que te voy a explicar. Si tú ya tienes práctica en la meditación, te va a ser mucho más fácil poderte enfocar. Si apenas estás iniciando y te cuesta mucho trabajo, vas a tener que iniciar a practicar a estar más relajado porque una mente que está en calma te va a ayudar a no interferir con el proceso y te va a facilitar el proceso para poder ver tu campo áurico. Recuerda que lo más fácil es tomando respiraciones profundas y enfocándote ahí. Esto va a ayudarte a relajar mucho a tu mente y que entonces puedas realizar mejor este proceso. Cuando estés completamente listo, entonces regresas a ver tu rostro y enfoca tu mirada entonces en el entrecejo como punto principal. Quédate ahí enfocado unos momentos, no hay prisa. Siéntete confortable estando mirando en ese punto. Cuando empiezas a estar más relajado, vas a poder observar una luz brillante a tu alrededor. Este es tu campo energético o tu campo áurico y lo vas a poder percibir cuando tu mirada está fija al entrecejo y con tu vista periférica estás viendo esa luz. Nunca volteas tu ojo. Tu ojo se queda en el punto central y con la vista de los lados vas a empezar a percibir este brillo. Ahí no hay duda, esa es tu aura. Si ves que te estás poniendo tenso y no logras ver nada y tu mente te está buscando poner trampas, vuelve a cerrar tus ojos, repite la profunda respiración para volverte a relajar y vuelve a repetir este paso. Recuerda enfocarte al centro de tus ojos y con tu vista periférica vas a estar atento de lo que pueda salir como brillo a tu alrededor. Recuerda tomarlo con calma, inclusive muchas veces no lo vas a poder ver en la primera vez. Si realmente esto es importante para ti, toma esta práctica diaria y solo son unos minutos en donde estás empezando a acostumbrar a tu ojo a ver de esta manera hasta que puedas ver la luz brillar alrededor de ti. No pasa nada si no logras verlo de inicio. Muchas personas nos toma tiempo y es práctica. Recuerda que muchas veces la mente va a poder interferir y va a hacer que se haga el proceso un poquito más difícil. Ten paciencia, síguelo practicando y por sobre todo ábrete a la posibilidad de que esto lo puedes ver. Te va a resultar mucho más sencillo si aprendes a meditar. Entonces también haz la práctica de meditación. Practicala como parte de tu vida diaria y es una rutina que si la logras hacer cinco minutos diarios está perfecto. Te va a ayudar como quiera. Tiene muchos beneficios la meditación. Ahora, si este método se te hizo complejo y sientes que lo has practicado suficiente y por alguna razón no logras ver nada, no te preocupes. Te voy a revelar un segundo ejercicio o un método distinto para que con la precisión de la numerología puedas conocer el color de tu aura. Aquí te va. Lo bueno de este método que te voy a explicar a continuación es que te va a revelar información muy precisa sobre tu vida y tu personalidad y es bastante rápida. Aquí voy a regresar un poco a complementar la parte inicial en donde te platicaba que todo es energía. Así como los números son energía, cada letra también tiene una frecuencia. Entonces al componer cada letra, el nombre que te dan al nacer, estos también te van a revelar información importante de tu vida y a través de ellos vamos a hacer este ejercicio. Los nombres determinan mucho la forma en cómo nos desenvolvemos como adultos y tu fecha de nacimiento con día, mes, año y la hora precisa nos revelan información muy puntual. Por eso es que existen muchas prácticas muy valiosas en donde a través de tu nombre y tu fecha de nacimiento pueden lograr darte información valiosa sobre tu vida, sobre tu personalidad y sobre muchas cosas más importantes que si te interesa luego puedes explorar más sobre esto. Obtener los números a través de tu nombre y calcular el aura es bien sencillo. Entonces primero lo que vamos a hacer a través de esta tabla es encontrar con cada letra de tu nombre los números que corresponden que vas a ir anotando. Así es que ponle pausa este vídeo y busca un papel y lápiz para poder anotar los números correspondientes a cada letra de tu nombre. Puedes anotar los números que corresponden a tu primer nombre. Si quieres hacerlo más puntual puedes poner tu nombre completo. Si ya acabaste te vas a dar cuenta que te quedan un montón de números. Aquí lo que tienes que hacer es empezar a sumar cada número hasta tener un total. Puedes correr el ejercicio con mi nombre primero si tienes dudas y luego empiezas con el tuyo. Yo por ejemplo mi número al final después de haber identificado cada letra de mi nombre quedó en 42. A ti te debe de dar una suma diferente que quedó como resultado del ejercicio que hiciste en esta tabla. En mi caso yo sumé 4 más 2 y me da un 6. Este es el número final que estamos buscando. Suma estos dígitos y busca tu número final. La idea es terminar con un solo dígito. Así es que haz la suma de tus números y ponle pausa a este vídeo para poder continuar. Si alguno de los dígitos te da 0 también ponlo como parte de la ecuación y suma todo. Si al final tu cifra es 10 vas a sumar 1 más 0 entonces el resultado sería 1 y tu número principal es el 1. Aquí te voy a revelar los números y lo que significa cada color de nuestra aura. El número 1 es rojo, el número 2 es naranja, el número 3 es amarillo, el número 4 es verde, el número 5 es azul, el número 6 es violeta, el número 7 es rosa, el número 8 es plata y el número 9 es oro. Estos son los únicos dígitos que vas a poder ver al final de realizar la suma de todo este ejercicio. Si tu color fue el rojo esto expresa a personas que son muy fuertes y muy valientes. Además cuando se habla de este color rojo generalmente suelen ser personas muy apasionadas, obstinadas, energéticas y sin miedos a correr riesgos en la vida. Este color también tiene una presencia muy atractiva en las miradas. Esto lo aportan personas muy valientes que no le tienen miedo a los riesgos de la vida. Como te dije son enérgicos, obstinados, muy apasionados, fascinantes y con un coraje extraordinario. Tienen un sentido de la armonía física y mental y siempre están en buena relación con la naturaleza. Este color está muy relacionado con la vitalidad sexual. Entonces son personas que tienen una gran necesidad de satisfacer cosas básicas como alimentación, agua, oxígeno. Su función principal está enfocada en la del cuerpo físico y en la de la supervivencia. Si tu color fue el naranja esto refiere a la personalidad de individuos que son muy alegres, que son muy positivos y leales. Sin embargo es un color muy característico de personas que tienden a tener problemas en su vida íntima. Este color anaranjado habla de una personalidad muy enérgica, con mucha vitalidad y activa. Estas personas con frecuencia dominan a otras con su sola fuerza y vitalidad. Estas personas generalmente aceptan desafíos y están viviendo constantemente en el momento presente. Este color está ligado al deseo, al placer físico y a la alegría de vivir. El sufrimiento generalmente proviene de conflictos con su vida íntima y experiencias de traición. Si tu color es el amarillo esto refiere a tipos de personalidades en donde son excepcionalmente creativos e intuitivos. También suelen ser individuos que destacan por su inteligencia, su magnetismo, su alegría y sobre todo por la seguridad que emanan en ellas. Son personas brillantes, optimistas, inteligentes, se sienten muy capaces y son muy buenos especialmente en los negocios. Entonces son encantadores, alegres, optimistas, tienen un magnetismo impresionante, seguros y creativos. El color amarillo ayuda a desarrollar la intuición y la inteligencia. Esta alma infunde una voluntad individual, tienen mucho carisma, son muy eficientes y corresponde al poder personal, de control, de seguridad y autoestima. Si tu color es el verde es uno de los más preciados. Está muy ligado a personas que son compasivas y muy espirituales. Las personas con este color de aura tienden a ser fieles, generosas y dinámicas. Son muy atraídos a profesiones en donde están al servicio y en la sanación hacia los demás. El verde es el color del equilibrio espiritual, del pleno conocimiento en sí mismo y en sus sentimientos. Estas personas generalmente tienen una lógica en donde les es difícil aceptar recomendaciones de los demás. Son sumamente fieles y muy generosos. Disfrutan mucho del amor que se les da, aceptan a la gente como son y les dan amor sin esperar nada a cambiar. Si tu color de aura es el azul, esto se caracteriza por una personalidad sincera e idealista. Suelen destacar en todo lo que hacen. Además suelen ser personas que tienden a destacar por ser sumamente optimistas, tranquilas y carismáticas. Además tienen un don muy bueno para saber escuchar a los demás. Son de naturaleza artística, armoniosa y tienen una comprensión espiritual profunda. Representan la capacidad expresiva del intelecto y saben comunicarse de una forma clara, sencilla y saben escuchar. Y por último, el color azul es el responsable de tener una buena comunicación con tu cuerpo etérico o energético. Si el color de tu aura es el violeta, es considerado el color más espiritual, ya que contiene la espiritualidad del color azul que se suma a la fuerza y a la vitalidad del color rojo. Este tipo de color suele acompañar a personas que son sabias, amorosas, tranquilas, reflexivas, sentimentales y muy artísticas. Están muy orientados hacia el despertar de la conciencia y al desarrollo espiritual. Sus principales funciones están dirigidas hacia su crecimiento de conciencia, sabiduría y un conocimiento superior. Son seres que comprenden la experiencia cuando la viven y suelen comprender la vida asimilando cada experiencia que viven. Si el color de tu aura es el rosa, esto se caracteriza por individuos de personalidad modesta y refinada. Suelen ser personas muy místicas, compasivas y muy sensibles. Raramente puedes ver un color rosa en personas que sean dogmáticas o agresivas. Suelen ser personas muy tranquilas. Suelen ser bellos, muy artísticos y tienen una devoción muy grande por la vida. Si el color de tu aura es plata, esto se caracteriza por individuos que tienen mucha claridad. Pues son personalidades muy activas, con mucho carácter, son versátiles y también son muy fieles. Este color de aura la tiene la gente que es muy activa y es muy agraciada para relacionarse en mucho movimiento. Viajan, van y vienen, hablan, se comunican, etc. Son personas que frecuentemente se mueven en ciertas profesiones o ciertos oficios en donde sin embargo no son expertos en ninguno. Son personas que no suelen ser constantes y tienen un humor muy cambiante durante el día. El color plata es un color metálico y reflector que tiene cualidades de protección. Se espera debilidad y dentro de su inconstancia se protegen. Si el color de tu aura es oro, este tipo de color se refiere a personas triunfantes y victoriosas. Por esta razón estas personas suelen ser guías o líderes innatos. Son individuos que derrochan pureza y tienden a ser muy protectores de aquello que aman, por lo que esta fuerza y naturaleza ofrece protección y pureza. Su alta frecuencia en este color limpian y purifican. Las propiedades purificantes de este color ayudan mucho a la limpieza de los chakras y a nuestra aura. Los colores del aura cuando se llegan a percibir de color oscuro como el negro, el gris o el marrón son colores que no aparecen en este método, sin embargo son considerados como esos momentos en donde las personas pueden tener momentos muy difíciles y pueden aparecer estas manchas en el aura. Ahí te está revelando que probablemente tengas que sanar algo ya que estás guardando o acumulando energía de muchos resentimientos y cosas que no te ayudan a brillar en tu luz natural de tu campo áurico. Entonces cuando logres ver este tipo de colores en tu campo áurico no te preocupes y síguete enfocando en aquellos colores en donde naturalmente o innatamente están predominantes para que puedas volver a obtener el brillo y tu luz correspondiente. Si te fijas a través de estos colores nos podemos ir dando una idea de nuestras personalidades. Así es que busca el color de tu aura e intenta practicar con los ejercicios que te acabo de revelar el día de hoy para que sigas viendo cuál es tu color predominante. Los colores de nuestra aura pueden estar variando y sin embargo hay unos que van a estar predominando. Así es que busca cuál es tu color, pon en práctica estos métodos y empieza a darte cuenta del color de tu aura como un campo energético tuyo que siempre está expresando información. Recuerda entonces poner en práctica estos métodos para que puedas descubrir tu color, conocerte un poquito más a ti mismo y saber cuándo no estás brillando en tu luz natural para regresar ahí cada vez que te sea posible. También es muy agradable poder ver el aura de las personas porque estás viendo qué tan apagadas o cuánta luz tienen en ese momento. Te puede dar una muy buena idea de las cosas que puedan estar pasando en ese momento. Cada vez te será más fácil con la práctica, así es que ten mucha paciencia, descubre cuál es el color de tu aura y busca que aquello que puedas transmitir a través de tu aura sea tan positivo que te ayude a ti y ayude a todos los que te rodean. Me gustaría mucho saber la experiencia que tuviste con estos ejercicios y sobre todo si acabas de realizar hoy mismo uno de ellos que me pongas cuál es el que más fácil se te ha hecho o aquel que te revela más información para poder compartir juntos más experiencias sobre estas prácticas. no es difícil sólo requiere práctica entonces comparte en los comentarios cómo te fue con la práctica y si tenemos algún tip extra que te pueda ayudar pues estaremos encantados de compartir contigo. Bueno espero que este material te haya gustado y que te haya servido me gustaría mucho conocer el color de tu aura y de los dos ejercicios cómo te fue así es que compárteme aquí en los comentarios y antes de que te vayas recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con las personas que creas que también les puede ayudar. Muchas gracias por ser parte de la comunidad, te mando un abrazo fraternal y me despido hasta mi próximo vídeo. Namaste